En el contenido de nuestro programa de mañana, en este momento está con nosotros nuestra invitada del día, Ana Carmen Tavera, miembro del equipo gestor por la construcción de la Plaza de la Cultura. Con ella vamos a hablar de la construcción de la Plaza de la Cultura en San Francisco de Macorí, en que anda ese proyecto que hace tiempo han estado solicitando acá en esta ciudad. Buenos días, Ana Carmen, ¿cómo estás? Buenos días, amigo, buenos días. Buenos días. Y al mundo entero. Así es, buenos días. Es un placer estar con ustedes. Bueno, el tema que nos convoca a este programa, que te convoca a este programa, es con relación a la Plaza de la Cultura. ¿Cómo anda ese proyecto? ¿Cómo anda ese...? ¿Qué pasos han dado ustedes con relación a la construcción de la Plaza de la Cultura? Pues los pasos que el equipo gestor da y siempre ha dado es insistir a las autoridades sobre la importancia de esa Plaza de la 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 Cultura. Cuando el PRM estaba en la oposición, nos prometieron que esa plaza iba, como siempre, las autoridades, luego que están ya en el poder, pues olvidan parte de esa promesa. En este caso, visitamos al senador y él nos informó que la plaza no va en sí una plaza de cultura, sino que ellos han decidido hacer algunos espacios culturales, como es una escuela de bellas artes, donde está la fortaleza, y un anfiteatro. Nosotros realmente lo que soñamos, este equipo es con una plaza de cultura que atrae al turismo, que contribuye al desarrollo de la región, que contribuye a la educación de nuestros niños, jóvenes y adolescentes. También ellos han pensado hacer un espacio cultural en la chocolatera, que sería, dice Franklin, un museo-teatro. Pero nosotros seguimos insistiendo en que una plaza es lo que a este pueblo le beneficia. Bueno, mira, hay una... yo tengo el criterio de que no necesitamos una plaza de la cultura, mi criterio personal. Porque haríamos un elefante blanco. Nosotros no tenemos un mundo cultural desarrollado en San Francisco de Macorís. ¿Cuáles son los animadores culturales que están ahora haciendo trabajo de cultura? ¿Qué se está haciendo en Macorís? Nosotros hemos perdido muchas cosas. Entonces, quizás ese proyecto que plantean las autoridades actuales pudiera ser más beneficioso para crear la plataforma, para preparar el terreno para una construcción en el futuro más grandiosa que puede ser la plaza de la cultura. Pero en este momento yo pienso que lo que hay que incrementar no es el trabajo que pueda hacer Bellas Artes para crear esos animadores culturales que son necesarios y artistas que son necesarios para una plaza de la cultura. Es mi opinión al respecto. Siempre la he mantenido. Claro, nosotros. Y pienso que también habría que ver el lugar donde se va a hacer. Sí, nosotros lo respetamos. Porque, Carmen, la fortaleza Duarte es un monumento histórico. Sí, claro que sí. Y que no representa lo que pudo haber representado una fortaleza a lo que representó la 40. Es decir, esto debe de ser bien ponderado porque usar una infraestructura de esta naturaleza para estos fines no puede pasar como le pasó a la romana. Sí, pero ¿no te parece, Carmen, que la propuesta que hacen las autoridades es viable en este momento? Y si lo están ofreciendo, yo pienso que lo más prudente sería aceptar. Claro, claro. El equipo gestor, pues, feliz de que construyan esa escuela. Claro que sí, esos espacios son importantes. Pero, como te dije, habíamos concebido esa gran plaza cultural que beneficia a la región, que la enorgullece. Es importante y, además, aquí hay muchísimos talentos. Lo que pasa es que las autoridades no importantizan las artes, no le dan la educación suficiente, no lo ayudan a desarrollar y tú no lo ves. Pero cuando se hace un evento cultural, tú ves cómo aparecen por donde quiera personas. Y hay muchos dirigentes del arte aquí que son talentosos, que pueden dirigir bien una plaza de cultura donde se atraiga aquí al turista, donde los muchachos tengan una biblioteca moderna. Porque, claro, que la escuela es lo más importante ahora mismo y aplaudimos eso. Pero sí queremos que tomen en cuenta los otros espacios culturales como son la sala de artistas a plástico, que ellos necesitan exponer sus artes. Entonces, necesitamos esa sala de teatro para esas personas que se dedican a esa área tan bonita e importante. Nosotros necesitamos ese museo para seguir identificándonos con nuestra cultura. O sea que son muchas las cosas que una plaza llevaría. Pero sí, claro, que queremos esa escuela. Yo tengo la misma, y lo di en el pasado y lo sigo manteniendo, la misma concepción de Amado. Porque he dicho que la escuela de Bellas Artes, lo que se requiere ahora mismo es explotar el talento para irlo preparando. Y que luego nos convirtamos en una ciudad que pudiéramos presentar esos talentos. Pero quiero llegar al área tuya, como escritora. ¿Cuántos escritores aquí están produciendo actualmente en San Francisco de Macorís, de lo que sean de tu grupo o asociación? Sí, son muchos. Escriben. Yo no te puedo decir cuánto, pero sí ve ahí a Julián Gulerio, a Martín Paulino, a Agni Ortiz, a María Ortiz, a Josefina Tavera. O sea, de ese círculo pequeño que te puedo mencionar, pero son tantos, tantos los talentos, tantos los escritores. ¿Se hacen peñas literarias, críticas, de lectura? Sí, sí. ¿Por qué no hacen ustedes una peña de lectura? Claro que sí. Nosotros, el equipo gestor, siempre está unido al equipo para el fortalecimiento de biblioteca, que va a cumplir 20 años ahora en abril. Y nosotros todo el tiempo estamos trabajando con los grupos de círculo de lectura, con la lectura en movimiento. Ahora el 23 de mayo en el parque tenemos esa actividad, pasar el día leyendo. Y lo hacemos a través de Crefobia, el equipo gestor. Todos los años y dos veces al año en diferentes sectores, en los rieles, en el espínola, en el parque. Y donde quiera que nos permiten, nosotros vamos. En la biblioteca presentamos las obras de los escritores. Sí, nosotros estamos mensualmente trabajando con grupos de muchachos en círculo de lectura. Veo que tiene en tus manos una producción. Ah, que siempre se regaló. Yo no vengo aquí sin traerle la más reciente producción, Mirada Desnuda. Es un poemario reciente. Le traigo de regalo. Ya con una costumbre se ha convertido cuando vengo aquí y vení con ese libro, ¿verdad? Sí. Ah, entonces Mirada Desnuda. Habíamos recibido el que trae... Amargos relatos. Amargos relatos. Y luego le voy a traer la ancianidad, sus cambios, nuestras actitudes. Mirada Desnuda. Esta fue una producción de Pandemia. Ok. Fue en el 2020. Muy productiva, ¿eh? A pesar del dolor. Sí, claro. Bueno, esta obra, un poemario es. Un poemario. Sí, de Ana Carmen Taveras. Mirada Desnuda. Mirada Desnuda es una bella colección de poemas que salen del alma, pues escribir cada uno de ellos me produjo una sensación de desahogo, de poder expresar algo que surge de repente como una necesidad y concluirlo. se experimenta un sentimiento de satisfacción, de alegría, de paz. Dedicaré este poemario a Dios, a la luna, al sol, a las estrellas, al viento, al mar y sus aguas azules, a la arena, a los árboles, al cantar de los pájaros y al amor, sin ellos no habría poesía. Excelente. Qué bien. Y veo que Mirada Desnuda está detrás. Ah, sí. Al final, tu mirada desnuda acarició mi alma, tocó mis sueños, levantó mis alas, inundó con besos de miel y de pesar. De pasas. De pasas a persona. Espacios dormidos que en mí habitaban. Despertó fragancia, suscitó esperanza, cobijo, anhelo, nubló pensamientos, invadió mi calma. Penetró profundo espacio ignorados, vacíos eternos que en mí habitaban. Enchida de mi piel, pasión despertada, calmaron la sed de besos soñados. Hoy día del beso. Mira qué bien. Es decir, que coincide hoy este poema con el día del beso. Sí, claro que sí. 13 de martes. A pesar se ha dicho entonces. Ana Carmen, en medio de esta búsqueda de espacios para desarrollo cultural y la propuesta que han hecho las autoridades, cabezada por el senador, tú me corriges. En principio a hacer. Tú me corriges. Espérate un momentito. Tú me corriges si estoy equivocado. Bueno, ¿en qué tiempo ha prometido el senador, el gobierno, ha prometido que se va a ubicar esos espacios, se va a condicionar, se va a preparar? Sí, esa pregunta yo se la hice a Franklin, primero cuando nos reunimos. ¿En qué? ¿En cinco años usted va a entregar esas obras? Dice, no, en 14 meses, a partir de que se inicie la obra. Pero yo pregunto, ¿cuándo van a trasladar a los guardias que los van a llevar a Inés? ¿Cuándo van a preparar esos espacios? Entonces, porque cuando muevan esos guardias de ahí es que van a hacer la escuela. Y si no le ponen emergencia a su acción, va a durar mucho para que ocurra. No, no, claro, claro. Y debiera de ponderarse. Yo pienso que debiera de preguntársele al pueblo de San Francisco de Macorís si cree que mover la fortaleza a Duarte, mover a los guardias para Inéspre y luego construir sobre ese lugar, como yo decía, es un monumento histórico de San Francisco. Ahí ocurrió un acontecimiento durante la invasión del 16, que solamente ocurrió en Macorís. Claro. Y fue que el padre de Vincio Castillo bajó la bandera norteamericana y subió a la dominicana. Ese solo hecho constituye un hito en la historia de ese periodo de la República Dominicana. Yo pienso que demolerla así, de manera me da la ganaria. No, no la van a demoler, amado. Ellos van solamente a pintar, a remodelar al guío. Pero no sé de dónde sale esa inspiración. Ellos no van a quitar la estructura. No sé de dónde sale esa inspiración. Es que una fortaleza está hecha como fortaleza. No, no. Y que tiene, ahí está el séptimo batallón. Sí. Y que representa la protección del Estado. Lo único que está sub, está sub evaluado. Es decir, no debiera existir una cárcel. Claro. No debiera. Deben existir las operaciones y trabajos de los militares que rinden un servicio a las instituciones públicas. Cada día y de ahí parten a sus lugares de trabajo, que son la protección que la policía no puede dar. Y esto le digo porque debieran estar los policías rondando las calles, dando protección y los guardias en lugares fijos de reguardo. Sí, claro. Esa es la posición. No sé por qué la chocolatera fuera un paso importante. Tú no puedes llevar una fortaleza donde están las oficinas públicas del Estado a donde está Inéspre, que es lo que he oído que estarían llevando. Sí, van a mover a Inéspre. Es una locura porque la estaríamos encerrando. Claro. Este es un espacio más libre, más estratégico. Y es una locura para mí quienes han propuesto esto. Lamentablemente estoy totalmente en desacuerdo con esa propuesta. Bien. Que busquen otro lugar. Volviendo al tema del poemario que nos presentas acá, Carmen, ¿ya lo pusiste en circulación de manera formal? Sí, lo pusimos a través de Zoom porque fue en pandemia. La producción ya está en Amazon a la venta. Ah, eso te iba a preguntar. La librería Mora, la librería Ariel y conmigo lo consiguen. O sea que este poemario, a quienes les gusta la poesía, puede encontrarlo en las librerías, digamos, locales, ¿no? Sí, y en Amazon. Y en Amazon.com. Así que para leerlo, ¿verdad? Le voy dando una mirada de estufi. Sí, espero. Gracias. Bien, ¿alguna recomendación al final o alguna información al final, Carmen? Sí, recordarle a nuestras autoridades que piensan en los niños, en los adolescentes, que los jóvenes necesitan lugar de esparcimiento, que en las calles solo encuentran situaciones difíciles, problemáticas, que necesitan divertirse un poco más, aprender sobre la arte, la literatura, el baile, el canto, la danza. Todas esas ramas de la educación artística que lo que hacen es despertar la espiritualidad, el amor a la patria, como hicieron nuestros fundadores que hacían arte para mostrar las situaciones. Y darle la gracia de una u otra forma al senador, porque él se ha interesado siempre, porque las artes estén, se hagan unos espacios. Lo único que la fortaleza pensamos que no es lo más ideal, pero si no hay otra opción, nosotros lo que queremos es esa escuela urgente. Sí, esa es la verdad. Muchas gracias. Bien, gracias a ti, Ana Carmen Tavera, señores, miembro del grupo gestor de la Plaza de la Cultura aquí en San Francisco de Macorís. Con ella hemos conversado acerca de este proyecto y también hemos conversado acerca de una de sus últimas producciones. Este libro que nos trae, a quien agradecemos, ¿no? Bueno, nosotros volvemos en breve, vamos a la pausa. Gracias, Ana Carmen. Gracias a ustedes.